¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Si estás con la intención de crear una tienda online que sea exitosa, te compartimos algunos pasos importantes que debes tomar en cuenta para la consecución de este objetivo. Al hablar de tienda online o e-commerce, creemos que será un proceso largo y engorroso, aburrido y sin resultados. Pues déjame decirte que es todo lo contrario. Ahora es mucho más fácil con plataformas para el efecto. Crear una tienda online tiene grandes ventajas, especialmente para las pymes, porque van a experimentar crecimiento. Poder acercar tus productos a un mercado global es la mejor inversión. Así que te estás tardando demasiado si aún no tienes tu tienda. Número 1. Elegir una buena plataforma. En el mercado existen varias plataformas para el desarrollo de tu tienda en línea, pero nada más fácil que utilizar Zyro. En primer lugar, es importante verificar la velocidad de carga del sitio, ya que así podrás obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda. De todos los creadores de sitios web, Zyro tiene la mejor velocidad de carga y también es muy fácil de usar. Su precio es asequible, con lo cual puedes ahorrar mucho dinero al año. Su simplicidad es ideal. Con solo arrastrar y soltar y cientos de plantillas creadas por diseñadores profesionales, puedes crear un sitio web en minutos. Con el soporte de Zyro puedes hablar con personas reales, no con bots. El equipo siempre está listo para ayudarte a lograr el éxito. Puedes usar nuestra oferta por tiempo limitado. Utiliza el cupón NSAF para obtener hasta un 72% de descuento, más tres meses adicionales gratis con todos los planes anuales, solo desde nuestro enlace. Te lo dejamos en la descripción. Número 2. Entender al cliente. Es importante definir cuál será tu público objetivo. Una de las maneras para encontrar ese público es con un estudio de mercado, empezando con amigos, familiares, conocidos, pero en su momento contratando a expertos en el área. Una vez en funcionamiento el negocio, hay que seguir con el diálogo para que tus clientes puedan comentar o hacerles cuestionarios de satisfacción. Número 3. Conocer el mercado. La competencia es grande, por ello es necesario estudiar el mercado. No es bueno aventurar con este tipo de negocios. Es importante saber cuál es el alcance de tu negocio y cómo se diferenciará de los demás. Conocer el potencial del mercado te ayudará a enfocarte totalmente en el futuro y posiblemente te dará muy buenos resultados si deseas que tu negocio tenga mayores ventas y genere un margen considerable de ganancias. Número 4. Encuentra tu nicho efectivo. Lo más importante para comenzar con este tipo de proyectos es definir un nicho de mercado. Al menos para empezar, no es razonable tener variedad de productos o servicios. Más bien, es más efectivo enfocarse en un solo nicho. Hazte estas preguntas para descubrir tu nicho de mercado ideal. ¿Por qué quiero trabajar en ese mercado? ¿Realmente conozco el problema que estoy tratando de resolver? ¿Cuál es mi calificación para resolver este problema? ¿Hay un grupo de personas afectadas por este problema? ¿Qué puede suceder con ellas si no se resuelve este problema? ¿Cuáles son los principales intereses de las personas que sufren este problema? ¿Cuáles son los dolores y necesidades de esas personas? ¿Qué ofrecen mis competidores como solución? ¿Qué diferencia pretendo ofrecer? ¿Alguien pagaría por una solución? ¿Has respondido todas las preguntas y el resultado fue un escenario súper positivo? Enhorabuena, has encontrado tu nicho de mercado. Número 5. Tener una propuesta clara y de valor. Una propuesta de valor es un resumen de las principales características y funciones de tu producto o servicio. Tu propuesta de valor comunica cómo vas a satisfacer las necesidades de tu público. Número 1. Análisis de la competencia. Hacer un estudio e investigar a la competencia es fundamental para ayudarte a conocer cómo está actuando el mercado objetivo. Así, podrás establecer un punto de partida y de comparación. Y por si fuera poco, podrás detectar qué propuestas funcionan mejor. Elige tu modelo de valor. En este punto, sería importante utilizar el modelo Canvas, que propone diseñar tu propuesta en torno a dos secciones. Tu propuesta de valor por una parte y por otra parte el segmento del público-mercado. Número 3. Responde a las preguntas y completa tu Canvas. Piensa en la dimensión funcional, emocional y social de tu producto. Las ideas que te vayan surgiendo, apúntalas en ese folio. Así, estamos practicando la famosa técnica del brainstorming. Las ideas que vayan llegando a tu mente deben quedar recogidas en ese folio. El siguiente paso será dar forma y redacción a esas ideas. Número 6. Modelo de suscripciones. Para tener una tienda online exitosa, sería muy importante que pienses en implementar un modelo de suscripción. Este sistema te dará la posibilidad de obtener ingresos de una manera pasiva, porque el cliente pagará una cuota mensual y recibirá periódicamente los productos en su casa. Este modelo reduce la necesidad de estar siempre atrayendo o induciendo al mismo o nuevos clientes, lo que reduce el costo de la operación. Número 7. Buscar socios honestos. Por lo general, todas las transacciones de comercio electrónico implican una serie de socios como proveedores de productos, de servicios de logística y servicios de tecnología. Si cualquiera de estos socios tiene problemas, una plataforma que sea lenta o que tenga fallas en los pedidos, un retraso en la entrega, por poner algunos ejemplos, reducirá la credibilidad de tu marca. De allí la importancia de elegir a los socios y proveedores previo un análisis exhaustivo. Por ello, nuestra recomendación de escoger una de las mejores plataformas del mercado, Zyro. Número 8. Productos diferentes y originales. Para que tu negocio no sea uno más de tantos y con la consecuente posibilidad del fracaso, es indispensable que tus proveedores dispongan de productos que sean diferentes e incluso originales. Quizá mucho mejor si tú mismo los produces. Podría además darte una mejor rentabilidad. Y con mayor probabilidad, tu tienda online será todo un éxito. No hay que dejar de lado, claro está, una buena planificación y estrategia para acercar ese producto al público final. De lo contrario, de que serviría tener el mejor producto, pero nadie lo conoce. Número 9. No gastes en tecnología. Invierte. Hay marcas que aparentemente son reconocidas en el mercado, pero también sus precios son muy altos y finalmente el resultado no es lo que esperábamos. Entonces, la puesta en marcha de nuestro e-commerce se vuelve un gasto. En cambio, si logramos elegir una plataforma que además de ser fácil, asequible y con muy buenos resultados para este tipo de trabajo, se convierte en una inversión a corto y largo plazo. Es importante evaluar si la plataforma está preparada para los mecanismos de búsqueda de Google, por ejemplo, para trabajar con integraciones importantes, para conectar con las redes sociales, para tener un buen flujo de trabajo con el correo electrónico, por ejemplo. Mientras menos problemas, menos gastarás en marketing. Número 10. Ser visto sin problemas en el móvil. Hoy en día, más del 70% de personas en el mundo utiliza su smartphone para navegar por internet, visitar páginas de su interés y hacer compras online. De tal manera que si tu tienda en línea no cumple este requisito, difícilmente tendrás éxito en este negocio. De allí que nuestra sugerencia es utilizar una plataforma que no solo sea fácil de manejar, sino que además se adapte a los dispositivos móviles donde el usuario final se sienta satisfecho al navegar por tu sitio web. Número 11. Crea un blog para explicar sobre tus productos. Una de las maneras más efectivas de atraer clientes es explicando de forma detallada tus productos o servicios. El procedimiento adecuado para este objetivo es creando contenido por medio de un blog, donde se aclare por qué comprar tu producto, para qué comprarlo y en dónde comprarlo. No obstante, y para un mejor posicionamiento, es indispensable crear contenido de valor. Esto quiere decir, presentar a los usuarios soluciones a tal o cual problema, claro está, relacionado con tu producto o servicio. En Zyro tienes la posibilidad de crear un blog fácilmente. Incluso puedes valerte de su inteligencia artificial para crear contenido. Número 12. Regulaciones legales. Es importante legalizar los papeles para montar tu empresa y por ende tu tienda online. En la mayoría de los casos es recomendable la creación de una compañía o sociedad limitada, sobre todo por el tema de la responsabilidad civil. Si en tu país es de otra manera, pregúntale a un asesor sobre este tema. Asegúrate de tener todos los papeles en regla, contratar un seguro y cumplir con todas las leyes vigentes antes de iniciar tu aventura. Número 13. Logística. Uno de los mayores desafíos para tener una tienda online exitosa es el tema de la logística. En algunos casos puedes requerir una gran inversión de personal y equipo, pero hoy en día podrías asociarte a compañías creadas para el efecto. Las empresas de Liberty han avanzado mucho en los últimos años y presentan un ritmo de trabajo bastante acertado para satisfacer las necesidades de los clientes. De manera que tienes la oportunidad de ahorrarte un buen dinero asociándote con estos sistemas. Número 14. Publicidad online. Definitivamente quien no hace publicidad simplemente no vende. La publicidad online es una forma efectiva de dar a conocer tu tienda online. Si usas acertadamente las herramientas de análisis gratuitas que Internet pone a nuestra disposición, podrás conocer qué campañas publicitarias nos dan beneficios y cuáles no funcionan. Así optimizas tu inversión. La habilidad de cada uno para conseguir ampliar esos beneficios puede marcar la diferencia en un futuro. Pero si no tienes los conocimientos en este tema, debes contratar a expertos que lo hagan por ti. Y número 15. Marketing online. Si ya has realizado tus primeras ventas, es el momento de mantener ese ritmo y ampliar su número mediante el marketing online. La importancia de crear una estrategia de marketing utilizando tu propio sitio web, las redes sociales y otros canales de comunicación. Realiza ofertas especiales, organiza concursos, realiza un seguimiento personalizado de tus clientes, escribe notas de prensa, haz todo lo posible para mejorar tu presencia en línea. Dar a conocer tu marca, posicionar tus productos en Google y vender online debe ser uno de tus principales objetivos, sin descuidar la propuesta de valor que conlleva la responsabilidad de hacer un negocio. Porque recuerda, un negocio que solo hace dinero es un negocio pobre. Para crear una tienda online exitosa, puedes utilizar una de las mejores plataformas al momento, Zyro. Recuerda usar nuestra oferta por tiempo limitado. Utiliza el cupón NSOFF para obtener hasta 72% de descuento, más 3 meses adicionales gratis, con todos los planes anuales, solo desde nuestro enlace. Estos han sido 15 pasos indispensables para crear tu tienda online exitosa y qué mejor utilizar la plataforma todo en uno, Zyro, para obtener tu e-commerce profesional en poco tiempo. Gracias amiga, gracias amigo por tu atención. Esperamos haber sido un aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Cuídate mucho. Hasta pronto. Nos encontramos en un nuevo video. Saludos, éxitos y bendiciones. Saludos, esxitos y bendiciones.